También su servidor que le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, doctor hoy el pastor de la actividad, con la organización de Navidad y Chalobos, que pasen de Corcán, Puebla, Meño. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.cocio.com.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro equipo. Con toda confianza y hágalo, porque si el tipo se está agotando, vamos a continuar con el estudio de Bairá, y él llamó, es decir, y él llamó, mal traducido como levitico, pero el nombre es Bairá, y él llamó, y llamó, habló a Moshe y le dijo, dile a los hijos de Israel que hagan esto, dile a los hijos de Israel que no hagan esto, que se los vinculó, los mandamientos. Vamos por favor a mí, Satanás, el cuartaná de la cristiana, en el libro de Bíblico, y en el capítulo 17. Bendito es el abacados, bendito es Yahshua, y el abacadosía. Del miércoles para acá, bendito es Yahweh, hubo muchas llamadas de teléfono, diciendo que las lunes para el trato ya aprendieron mucho el miércoles, entonces te das cuenta de muchos malecitos, para afirmar que Yahshua es el ojín, de hecho, yo hace un momentito con mis hermanos, y eso ya lo he ministrado, en el capítulo 1, en el versículo 1, de Génesis, aparece el sur de Goet, y está con la letra Alev Tad, Alev Tad. ¿Por qué aparece el propósito ahí en Bereshire 1? La gente que tiene entendimiento, y tiene el barco de eso, entiende claramente que está diciendo que Yahweh, Yahshua, es el creador de todas las cosas. Entonces, no hay forma de confundirse, más en todo por los hermanos que están entendiendo claramente la escritura, porque tienen el barco de eso, no tienen orgullo, no tienen soberbia, entonces se dejan ministrar. Está en el capítulo 1, si tú tienes una biblia hebrea, para que se entienda una Torah hebrea, tú vas a encontrar ahí la letra Alev, y la letra Tad, si quieren después lo ministro acá, me encargaría la cámara, etc., o lo que había dicho en Israel, y algo por el de tres días, y a mí. Pero antes de ir a la Ligra, por favor, y a mí también, hagan su biblia en Matiyahu, en Mateo, pues para ir rápido, esto es importantísimo. Porque al tiempo, al tiempo, el Eterno pone las cosas en su lugar, y va a destapar el pecado, entonces, mucha gente está cayendo por su falta de madurez, por falta de santidad, porque si estamos en santidad, no tenemos por qué caer, y al tiempo se va a descubrir todo, como las gentes que enseñan que Yahshua no es el otro, se dedican a hacer negocio nada más, se dedican a hacer negocio, o bien en sus páginas de internet, aparece claramente donativos, no, no vas a encontrar en nuestra página, www.goshuifaz.mx, donativos, porque nos sostiene, y que abre, Yahshua con la Shia, nos sostiene, y nos bendice, y nos da para el internet, y nos da para el uso, ¿cómo nos da? Trabajando, no pidiendo, no estorzonando a la gente con oraciones de 400 mil pesos, por favor, eso solamente es para los idiotas, nosotros, trabajamos con nuestras manos, honradamente, y entonces, así nos bendice el eterno, para dar el riesgo, la ofrenda, y eso se invierte en la obra, honradamente, Mateo 2.2, en el original hebreo, Mateo 2.2 dice, bueno, lo voy a decir, desde el 1, voy a leer, cuando Yahshua nació en Batlejem, que es en casa de pan, de Jehová, en el día del rey Jerodes, vinieron del oriente a Yerushalayim, unos magos, aquí eran unos reyes, no magos, tanto porque la magia está prohibida, se estaba dando un mundo, ellos eran astrónomos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Se ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle, y está bien adorado, ningún ser humano merece adoración, solamente el ojim, entonces aquí está claro, del original hebreo, de hecho, el original que se ha mantenido más completo, del hebreo al español, es Mateo, y no hay forma de confundirse, muchos judíos en Jerusalén, muchos judíos en Jerusalén, están reconociendo, que Yahshua, es el Mesías, ahora, no le están diciendo Yeshua, sino Yahshua, eso me consta, no tengo por qué contar mentiras, y ellos han editado una Tanaj, viene impresa de Israel, viene impresa de Israel, y viene como dice un escóter, y entonces ellos mencionan Yahweh, Yahshua, y en los bazookí como estos, en el versículo, como este versículo, está claramente a adorarle, no dice a venerarle, no dice a honrarle, porque dice en 2000, que se honra al Padre y a la Madre, pero no dice que adoremos al Padre y a la Madre, sino que solamente la adoración es para Yahweh, ahora, dice, y hemos venido a adorarle, entonces está claro que Él es elogí, y lo hemos ministrado en Israel ya hasta en el 6, porque un niño no se ha nacido, y su nombre será, será llamado admirable, consejero, príncipe de la Padre de la Eternidad, y ya lo he ministrado, y después si le permite, nos da tiempo, ministra sobre los propietas, ahora, en Juan, vamos para allá, en Juan, en Juan 21, en Juan 20, verso 28, en Juan 20, verso 28, cuando es la luna de Tomás, a mí es una pregunta, ¿se escucharon el ángel de Júdras? ¿La carta de Júdras? Entonces, es un mensaje para todos, porque el ataque es mundial, no nada más es local, el ataque es mundial, entonces, por favor, escuchen la carta de Júdras, y los comentarios, que van haciendo varios hermanos, me dicen, Roe, no nada más de la quejilada local, sino de la quejilada mundial, o sea, porque no nada más de la República, ni de los otros países, dicen, Roe, estaba pintadito ese hermano, o pintadita esa hermana, como con el, Pedro ministro, pero no es pinto ministro, eso está en Júdras, y van como las nubes de acá para acá, recuerden todo eso, entonces, hay base bíblica para esto, sí exactamente, están pintaditos, para empezar son hipócritas, porque se mantienen escondidos en el rebaño, diciendo, Shabbat Shalom, y realmente es gente hipócrita, esa gente no vale la pena tener aquí, y si hay algo que comparta esas ideas, más le vale que se vaya de una vez, de aquí y de allá, en Juan 20.28 dice, entonces, Tomás respondió, y le dijo, Señor mío, y el origen, y en la traducción, está como juez, porque el juez solamente es, Yahweh, Yahweh, Yahshua, Shua, que es la salvación, Yahshua, salvación de Yahweh, entonces, si tú tienes una Biblia, que sea seria, me refiero a una Biblia confiable, en una traducción confiable, que hay muchas dudas sobre eso, y sin cuál será la más confiable, bueno, se va uno al hebreo original, y entonces descubre uno, cosas maravillosas, y vuelvo a recalcar esto, el enemigo quiere ganar ventaja, porque sabe que le perdiera poco tiempo, si no pensara que quedara poco tiempo, no estuviera atacando tan fuerte, por eso empezó el ataque a nivel mundial, entonces, no nada más tengo que estar velando, es un decir, el que nos guarde es Yahshua, no sé, pero como ruedo, por esta keilá, sino por todas las otras keilot, como por ejemplo, mañana, voy a administrar una keilá de California, y otra de Bogotá, Colombia, entonces, sigue el fruto para el rey Yahshua Mashiach, y tengo que estar pendiente de los ruaní, de los ancianos, de los hermanos de las obras, para que el rebaño, se mantenga saludable, ¿de acuerdo? Aleluya, vamos al enemigo, por favor, radicar el enemigo 17, y nuestro amado, yo voy a ir interrumpiendo, en la medida de lo que es conveniente, homen, habló Yahshua Mashiach, habla a Daron y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que ha matado Yahshua, cualquier mamón de la casa de Israel, que regoyale un muelle, o cordero, o cabra, en acampamento, o fuera de él, y no lo traje a la puerta del Mishkan, de la unión, para ofrecer ofrenda a Yahshua, delante del Mishkan, de Yahshua, será culpado de sangre del tal varón, sangre del ramón, será cortado del tal varón, de su pueblo, a fin de que traigan a los hijos de Israel, sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Yahshua, a la puerta del Mishkan de la Unión, al COIN, y sacrificen ellos, sacrificios de Shalom a Yahshua, y el COIN, esparcirá la sangre sobre el altar de Yahshua, a la puerta del Mishkan de la Unión, y quemará la cosura, y el oro del alto a Yahshua, y nunca más sacrificarán sus sacrificios, a los demonios, tras los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo, por sus edades. Hasta ahí nada más, entonces anoten esto, amados de estos, se pasó aquí, a quien degollaba, algún animal fuera del Mishkan, lo considera, el Eterno como si se ofrendase a los ídolos, o a los demonios. Entonces, todos los sacrificios tienen que ser en el Mishkan, a quien degollaba fuera del Mishkan, lo consideraban como si ofrendase a los ídolos, o a los demonios, por eso la repetician, y, claramente, y nunca más sacrificarán en el cielo, sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo, por sus edades. Ahora, entonces, está claro que, todos los sacrificios, se tenían que llevar a cabo, en el Mishkan. Ahora, nada más vas a leer, el 8, por favor, comen. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que fueran entre vosotros, que ofrecieron el caos, los sacrificios, hay nada más. Anoten, el 8, los que venían a la fe, del Elohim de Israel, pero eran extranjeros, amados a mí, amados a Israel, los que venían, a la fe, del Elohim de Israel. Entonces, estaba prohibido sacrificar, la del templo. Ahora, mucha atención a esto, porque sobre eso, hubo críticas a mi persona, pero no me importa, de todas maneras, la gente de mi fama, ¿no? La situación es esta, yo dije que no se podían sacrificar, gorderos, y esparcir la sangre, pero la gente se maldice, por falta, o no oye bien, o no entiende bien, o la gente está loca, pero vamos, es el sacrificio, para la salvación, y así está firmado y grabado, solamente lo hizo Yashua, o Mashiach, una vez y para siempre. Eso está claro, ¿verdad? O sea que, no se pueden sacrificar, gorderos, para, para, para salvación, ¿eh? Lógico, empieza. Se pueden matar, gorderos, para comer, eso sí, se matan, besos para comer, se matan, pollos para comer, eso no hay ningún problema, pero en ningún momento, se está ofreciendo, como sacrificio, ¿y saben por qué? Aquí tienes la respuesta, en el verso 4, y no lo traje, a la puerta de mis canabres, la palabra, se supone que tú, tú dices, bueno, no va a ser sacrificio, para salvación, pero voy a sacrificar, a un cordero, para Yahweh, ¿cuándo vas a llevar, la sangre, de ese animal, o el animal, a la mis canabres, ahora no hay ni siquiera templos, ¿sí se entiende? Sí, ¿sí se entiende? Sí, ¿sí se entiende? Sí, ¿sí se entiende? ¿Seguro? Sí, porque hay ciertos chismosos, a veces locales, o mundiales, que dicen, el rollo dijo, bueno, pero sí se puede, no, no se puede, porque si no, si tú haces eso, y tú dices, bueno, pero no va a ser para salvación, va a ser un cordero, que yo quiero sacrificar, pero no se puede, ahorita, sacrificar nada, no hay sacrificios de paz, no hay voto nazareano, no hay nada ahorita, hasta que, venga Yahshua, y se, lógico, ya va a ser consumido, el delfamindash, pero no lo va a consagrar, ahorita, y en, porque si no, es algo muy grave, lleva al pecado de muerte, quiero que lo sepan eso, amados, porque hay tanto, en muchas doctrinas, miren, porque cuando ayer me hablaron de Colombia, ¿escuchan? Me dicen, Roel, nosotros acabamos de descubrir la página, gozodepaz.mx, y estamos contentos, porque fuimos a una congregación mesiánica, y no solamente, estábamos siendo cábala, sino leyendo el péndulo, eso puede ser una que, y la mesiánica, no, eso, ya lo ministré, si para la liberación, renuncio a la lectura del péndulo, porque el péndulo lo mueren los demonios, y ministré en otro tema, que cuando la mujer embarazada, dice, yo no sé si sea niño o niña, dice, bueno, vamos a poner un tenedor, o una cuchara, y si se muere la cuchara, es niño, niña, y si se muere el tenedor, es niño, eso no, eso es chiste, es eliminación, y eso lo reprueba el eterno, entonces, que quede claro, sacrificio para la salvación, solamente ya se ha conocido, sacrificios, hechos de paz, ahorita no se puede, porque no hay gente, porque si no, dice, y no lo traje a la puerta, del cuadro, del Mishkan de Reunión, para ofrecer ofrenda a Yahweh, delante del Mishkan de Yahweh, será subrayal, culpado de la sangre del tal varón, sangre de Ramón, ¿cómo que sangre de Ramón? Sí, sangre de Ramón fuera del Mishkan, no lo traban Mishkan, y dice, será cortado el tal varón, dentro de su pueblo, quiere decir que, se va al mismo infierno, en pocas palabras, ahora, ¿quedó claro este bello grupo? Sí, no se oye, ¿quedó claro? Sí, este bello grupo, ¿este bello grupo? Sí, ¿este bello grupo? Exactamente, no se puede hacer, ahorita, ningún sacrificio, yo he dicho, que los sacrificios, de paz, van a seguir haciendo, porque lo dice la Torah, no los sacrificios, de salvación, por eso, entre otras mil das, este tercero, tendrá cocinas, independientemente, el eterno, va a permitir, que lo levante la Antimashía, con el permiso de la Antimashía, y el Shonamashía, le reprenda, pero tendrá cocinas, para cocinar, la redundancia, las ofrendas, que llevo el pueblo, pero eso es para la salvación, y eso va a ser, porque ya va a estar el templo, en Jerusalén, pero ahorita, no, se puede sacrificar, nada, y si alguien, en la ignorancia, por no, parar orejas, a lo que, se está ministrando, no poner su alma, recuerda, y poner el corazón, este, acá, hizo algo, abominable a Dios, contáctame, y, y le perdón, al eterno, muchas congregaciones, están haciendo eso, y luego nacen, se separan, nacen, dicen, oiga, no, yo quiero la Torana, yo no quiero cabal, yo no quiero hacer sacrificios, y entonces ahí, donde me quedó, ¿cómo que sacrificios? ¿sean sacrificios? sí, pero, ¿cómo los hacía? ¿quién los hacía? Pues el pastor de la congregación, te das cuenta, eso existe, eso es real, ¿para qué lo hacía? ¿para expiar las culpas? ¿o, o para qué lo hacía? no, para, para ofrendarlo nada más, al eterno, no, le digo, eso no se puede, y aquí está, entonces, subraya aquí, amado, y va a ir a, no se pueden hacer sacrificios, porque se culpa de la sangre, tanto, entonces, ese varón, vamos a poner que, ese varón, porque han llegado muchos, no estoy mintiendo, le tengo que saber, que estoy diciendo la verdad, ese varón, del cual estoy hablando, y tú, que participaste en el sacrificio, o no participaste, no, dice yo, yo era, no le gustaba en esa congregación, y cuando me doy cuenta, llevaron un cordero, y lo devoyó el pastor, y, ¿qué piensas? ¿tú qué piensas? no, no sentí paz, en mi corazón, no, me sentí inquieto, orgullo, y, ¿qué más? y decidí, ya no iré a esa congregación, perfecto, entonces, vamos a romper maldiciones, o sea, tú no fuiste responsable, directo, responsable, directo, entonces, que el eterno, que el eterno, te haga la agenda de ti, vamos a romper maldiciones, vamos a romper maldiciones, porque si no, entonces sería, si él hubiera sido partícipe, directo, o indirecto, que él hubiera dado el dinero, ahí no hubo culpa, porque él llegó, se sale con eso, le da, se asustó, pero aquí lo que, si él hubiera dado el dinero, o no sé, o conseguido el borrego, no sé, algo, de alguna manera, indirecto, también sería culpable, entonces, será culpado, de sangre, el tal varón, sangre de Ramón, será cortado, el tal varón, de su pueblo, ahora sí, quedó claro, aleluya, amén, bueno, entonces, yo sé con quién voy a hablar, vamos por favor, al verso, sí, con el verso, no le dirá, y no lo traje a la puerta, de miscarga en la unión, para hacerlo hallar, el tal varón, será igualmente, cortado de su pueblo, si un extranjero, vino a los pies, del origen de Israel, Yahweh, y no trajera a la puerta, del trabero, un ángulo de reunión, para hacerlo hallar, el tal varón, será igualmente, cortado de su pueblo, sea o no sea, parte de Israel, y ya creyó, pero si ofreció eso, entonces, cortado a su pueblo, sí, con el pie, si cualquier varón, de la casa de Israel, o de los extranjeros, que moran entre ellos, comieran una sangre, yo pondré mi rostro, contra la persona, que comiera sangre, y la cortaré, entre su pueblo, es gravísimo eso, es gravísimo eso, el comer sangre, entonces, nosotros hemos aprendido, bueno, se trae la, no comer sangre, pues no comer sangre, en la casa, nunca hemos comido sangre, de mí, nunca comí sangre, entonces, no comer sangre, y ahorita voy a, a un punto, que está sucediendo, actualmente, y por eso, es el pan, y dice, ahora, pero quiero hablar acá, entonces, vamos a ir hablando, para aprender más, hace, un par de años, llegó un muchacho, acá, y me dice, oiga, yo voy a esta congregación, y quiero saber, qué ministra usted, etc, etc, pues yo lo pasé aquí, a la oficina, y yo, discernía varias cosas, en el primer lugar, venían demoniado, ante demonios, en el nombre de Cristo, de Yahshua, y le dije, aquí ministro esto, y esto, y esto, y esto, y tú, qué haces, dice, yo no aguanto más, yo quiero confesarme con usted, él dijo, quiero confesarme con Dios, pero quiero que usted me ayude, y quiero confesarme con usted, si ya se lo demostró, y entonces, así lo dijo, yo como sangre humana, y entonces, para mí no fue sorpresa, porque sí, se habían ministrado varios vampiros, ya, imagina esa condenación, yo le dije esto, porque lo sentí de parte de Guadalco, y eso, ¿cuál es la próxima sangre que tú piensas comer? ¿Cuál? y él me dijo literalmente, la de mi hija, ¿cómo piensas hacerlo? ya estaban todos los demonios, en lo que le dijeron, yo sé inyectar, ya aprendí a inyectar, ya sacar sangre, etcétera, y la de con la sangre de otras personas, pero la próxima es mi hija, y dice, no la voy a matar, yo simplemente le voy a sacar sangre, y me la voy a beber, hay una sustancia, no lo voy a decir acá, que nosotros utilizamos en medicina, para que la sangre no se coagule, por eso se puede hacer una biometría mática, el tubo de ensayo, de color morado, tiene una sustancia, no la voy a decir, es cuando la persona le saca la sangre de un laboratorio, la persona del laboratorio lo hace así, y la sangre sigue líquida, porque tiene esa sustancia, el tubo de ensayo, de color rojo, no tiene esa sustancia, entonces se saca la sangre, y la sangre se coagula, después hay esa interlocación, y todo eso, pero es para hacer otro tipo de análisis, entonces este hombre conocía esa sustancia, y la conseguía, y entonces él ponía cierta sustancia de esa, en la gringa grande, de 10 o hasta de 20 mililitros, y entonces le extraía la sangre a otras personas, que igual eran vivos unos a otros, el Eterno está aquí prohibiendo comer sangre, de animales, pero lógico, en la época de Noé, el mundo estaba tan corrupto, que por eso envió el diluvio, porque cuando ya se conoce a Dios, y si será como en la época de Noaj, de Noé, se casarán, ya lo ministré, no es que se casen normalmente, sino que se casaban entre homosexuales, ¿se acuerdan de esa elección? Bueno, ya está lo mismo ahora, ¿no? No en el Distrito Federal apoyaron ya, ya se pueden empezar a los homosexuales, es que los sodomitas están alcanzando el poder, están llegando a las comunidades del poder, bueno, pero yo al ministrar a este muchacho, no sabía ni el tema, de que sabías que ese es un pecado horroroso, ante los ojos de Dios, para que no entendieran, dice, sí, por eso vine acá, la cuestión está, es que tenía tanta maldición, que no se quiso arrepentir de sus pecados, estuvo un par de veces acá, solamente, hasta ahí atrás, y después se retiró, y ya no volvía a saber yo de él, pero esa gente trae tanta maldición, que acaba o barrucándose, suicidándose, o son matados por otro, por medio de un balazo, una cuchillada, porque el Eterno le manda la sangre, cuando Caín mató a Abel, dice, la sangre de tu hermano clama hasta miles de la tierra, ¿estás bien? Se ha estado clamando la sangre, entonces, si es la sangre de un animal, está prohibido, si es la sangre de un humano, está prohibido, el Eterno culpa de esa sangre, sea de lo humano, lógico, la sangre humana vale más, porque lo decido, pero aún así, este tipo de cosas, el vampirismo ahorita está en boga, está en boga, por eso, cuando alguien, se quiere salir del reví, le digo, no, 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 no sabes lo que vas a hacer, no, sí, yo sé lo que sé, no, no, es que tú no has vivido, tú no has vivido, y déjame humildemente lo que yo sé, contártelo para que aprendas, y entonces, el Eterno bendito es él, ya abre su nombre, y ya hay un Mashiach, va permitiendo que nosotros aprendamos muchas cosas, veamos a mucha gente, ministramos a mucha gente, para que veas su nombre, para que veas su nombre, y la experiencia está en los años, pero sobre todo a quien que tiene bájaros, por eso yo he orado por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, para que recibas el bautismo en bájaros, porque se viene el discernimiento, entonces, imagínate que un muchachito, o una muchachita diga, no, ¿qué le va a enseñar ese doctor, o ese vagón? Vamos, no saben lo que están diciendo, porque se van viviendo más años, y se estudian muchas cosas, a ver, ¿sabías lo del paciente, lo del tubo ron? ¿Lo del tubo morado? No, porque no eres químico, pero si fueras químico, seguro, o laboratorialista diría, sí, sí, no sé, robo, perfecto, entonces, hay cosas que sabe uno, que los otros no saben, y no saben, cuando se enseña, cuando la persona es humilde, y se deja administrar, esa persona se lo trae, si no, se desvía, la saca al diablo, con un corazón, ese es el, ese es el problema, entonces, aquí está diciendo, dice, en el 10, si cualquier parón de la casa de Israel, o de los extranjeros, que mueren entre ellos, comiera, comiera alguna sangre, alguna sangre, yo no le mi rostro, contra la persona, que comiera sangre, y la contra la gente, de su cuerpo, alguna sangre, entonces, en pocas palabras, no estás aquí explicando, de tema, qué tipo de sangre, sea animal o humana, solamente, no, todo tipo de sangre, todo tipo de sangre, él no me será, porque la vida de la carne, en la sangre está, y yo os la he dado, para ser expresión, sobre el altar, con vuestras almas, y la misma sangre, le hará expresión, de la persona, ahora, ahora, ¿qué es eso? a ver, ¿a qué se refiere? ¿cómo es eso? ¿por qué dice aquí? porque la vida de la carne, en la sangre, está, ¿por qué? porque ya lo estoy haciendo, en el cuerpo, la sangre contiene el oxígeno, el oxígeno, se encuentra en los glúlulos rojos, lo llevan a todos lados, los pulmones, lo reciclan, etcétera, se vuelve de oxígeno nitroso, oxígeno, etcétera, 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 de esa, de esa, de esa manera, el que dice la carne, de esa manera, entonces, la vida está en la, en la sangre, porque sin oxígeno, el hombre, no puede vivir, el animal, no puede vivir, es a eso a lo que se refiere, si ustedes, si les gustaron anotar alguna idea, que bueno, porque así aprendemos, ¿se acuerdan? Entonces, se refiere a que está el oxígeno ahí, nuestros músculos, nuestros filamentos, viven, por raje del eterno, por misericordia del eterno, para los precios, y él ha dispuesto que haya oxígeno, si no hay oxígeno, entonces, ¿qué va a ver? No hay que creer, no hay que creer, se sabe su propia opinión, no hay que creer, se sabe su propia opinión, hay que ver, lo que dice la Torah, entonces, la Torah, en aquel tiempo, todavía no había, los avances en la ciencia, en la ciencia, en cuanto, médicos, quíricos, bioquímicos, químicos, farmacobiólogos, microbiólogos, microbiólogos, anatomopatólogos, etc., 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 pero el eterno es, él sabe todo, él es el teador de todo, Alef Taf, en el versículo de Génesis, Ashraf Moshia, el creador de todas las cosas, entonces, si alguien dice, no, es que yo sé más, o yo sé esto, ¿sabes lo único que da esa risa? Porque la gente no ha vivido, no tiene experiencia, y entonces va a ser, en la inaducación, ahora, Kefas, era pescador, pero tenía marcos, entonces, aunque no sabía, muy bien escribir y leer, como la entidad de la tanáctica de Ashraf, pero, ciertamente, él tenía marcos, y se nos podía discernir, pero una persona, que no disierne, ni ver más allá de su nariz, no va a discernir, y entonces, va a caer en un pozo, que es el abismo, sigue, por favor, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros, comerá sangre, ni el extranjero que mora, entre vosotros, comerá sangre, y cualquier mano de los hijos de Israel, de los extranjeros que moran entre ellos, que cazara animal o ave que sea de comer, derramará su sangre, y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne, es su sangre, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne, es su sangre, cualquiera que la comiera, será cortada, y cualquier persona, así de los naturales, como de los extranjeros, que comiera animal, no tecido, o despedazado por fiera, lavará sus vestidos, y así encima, se lavará con agua, y se lairá en una hasta la noche, entonces será limpio, y si no los lavará, ni lavará su cuerpo, llevará su iniquidad. anoten por favor, hermanos, aquí en el 1715, cuando dice, comer animal morticino, o despedazado por fiera, entonces, un animal, que murió, atacado por otro animal, no se debe comer, no se debe comer, porque las fieras, atacan el cuello, cortan la circulación, y ese animal, y ese animal, no se desandra, y entonces, la persona, está comiendo sangre, se va entendiendo, hermanos, vayan, no dando las ideas, por favor, dice el 15, y cualquier persona, así de los naturales, o, como de los extranjeros, perdón, que comiera animal, morticino, o despedazado por fiera, ¿por qué morticino? Alguien se encuentra, un animal muerto, no se puede comer, porque nosotros, no somos aves de rapiña, somos hijos de caro carozo, aleluya, entonces, morticino, o despedazado por fiera, por lo que ya expliqué, que no se desandra, y se lavará sus vestidos, y así mismo, se lavará con agua, y se la irá muerta, hasta la noche, y se la limpia, y si no los lavará, ni lavará a su cuerpo, llevará a su iniquidad, bueno, voy a hacer un breve resumen, del 17, para que el demás, claro, amados, no, aleluya, entonces esperamos un poquito, pero vayan a notar ustedes la idea, y me avisan, los hermanos de la gente, no vamos a criticar, fuera del Mishkan, para ofrendas, y holocaustos, no sacrificar, fuera del Mishkan, para ofrendas, y holocaustos, ustedes dicen, cuando pueda continuar, si se sigue firmando, ¿verdad? ¿cómo es? o sea, entonces se sigue, no sacrificar, fuera del Mishkan, para ofrendas, y holocaustos, pero sí, para consumo personal, eso sí, si no imaginan, estaríamos todos condenados, entonces, no sacrificar, fuera del Mishkan, para ofrendas, y holocaustos, pero sí, para consumo personal, por ejemplo, a ver, repítame, si alcanza, amados, por favor, Romero, no sacrificar, por el Mishkan, para ofrendas, y holocaustos, y holocaustos, y holocaustos, y holocaustos, y holocaustos, ahora, estamos todavía, fuera del aire, ¿verdad? ok, hago esto, porque una persona, que puede estar aquí, en la congregación, la mujer, diciendo, el rol está mal, pero lo voy a afrontar, lo voy a afrontar, el rol está mal, porque el niño, no se puede sacrificar, por dedos, no, no, se ve que no ponen atención, y después se maldicen, diciendo algo que yo no dije, entonces, para salvación, para salvación, ya lo hizo Yahshua, aleluya, sino cuidado, dos, para sacrificar, digamos, para ofrenda, holocaustos, entonces, explicaba yo, a los amados aquí, de aquí, de la quebrilada local, que no sacrificar, fuera del Mishkan, para ofrendas, holocaustos, pero sí, para consumo, personal, entonces, por ejemplo, se va, y se compra, carne, o pollo, vamos para el pollo, pollo, no, tú no estás pecando, porque se está sacrificando, pero vamos, para consumo personal, pero no se está sacrificando, como un hombre, como un holocausto, para Yahshua, sigue la carta, en el libro de iglesias 3, que es fue, el que quiere decir, el que congreda, porque el rezo a los modelos, que cuando empezaba a hablar, congregaba mucha gente, por la sabiduría, que le había dado Yahshua, el proceso de edicto, que fue a la pódice, él empezaba a hablar, y entonces congregaba a la gente, y él, él dice, que no es bueno, que la gente hable, y no cumpla, entonces, si una persona dice, bueno, esto va a ser para ofrenda, y holocausto, fuera de Mishkan, fuera de Yahshua, no hay Mishkan, no hay Mishkan, no hay Mishkan, no hay Templo, entonces, sí se meten problemas, eso es lo que, lo que quiero decir, o lo que más bien, lo que quiere decir la Torah, se puede sacrificar, sí, pero para consumo, pero no para ofrenda, y holocausto, ¿quedó claro, hermanos? Aleluya, ahora, él sacrifica, hermanos, animales, y humanos, es lo más grande, de todas las cosas, es grande, para calmar la ira, de sus dioses, paganos, es un crimen, y lo reclama el eterno, porque si la vida es un árbol, ya va a reclamar, la vida tiene vida, está respirando el árbol, entonces, para sacrificar animales, o inclusive humanos, para calmar la ira, de sus dioses, paganos, es un crimen, ¿qué hacían los mayas? ¿qué hacían los aztecas? ¿qué hacían los zapotecas? ¿no es eso? ¿hacían eso? y hacían con humanos, bueno, quiero que sepas, eso existe, eso sigue, mira, amado, precioso, déjate administrar, yo sé que aquí hay gente muy sabia, a lo mejor tú sabes más cosas, que yo en otras áreas, de tecnología, o de la vida, etcétera, etcétera, pero déjate administrar eso, eso de los mayas no ha pasado, me refiero, la cultura maya no ha pasado, hasta la fecha hay mayas, hasta la fecha hay zapotecas, y hasta la fecha hay totonacas, y todo eso, muchos piensan que son casa de Israel, no, son casa de Israel, podrían venir a los pies de Elohim, y convertirse en un monstruo de Israel, o de los coreanos, de donde vienen, eso ya lo vimos, y Abraham después de muertas, Sara tomó acérdida, ¿sí? y a muchos de sus hijos los mandó fuera, o sea, para que no estuvieran con Isaac, porque Isaac era el hijo de la promesa, no a Ismael, no a un joreano, entonces muchos traen sangre de ese tipo, porque quiero que sepas eso, y no se sientan más en este ambiente de Yucatán, por favor, porque luego la gente se maldice, como vamos a ver desde aquí, si una gente tiene muchos rasgos, goyanos, es porque antes el planeta estaba junto, y eso lo administré en una, no quedó, cuando dijo, y el nombre de él fue Peleja, porque en sus días fue cortada la tierra, ¿se acuerdan? o repartía la tierra, se repartía los continentes, se repartía los continentes, porque antes nada más era un solo continente, o así decirlo, entonces mucha gente tiene rasgos así, que puede tener mezclas ya, casa de Buda, casa de Israel, etcétera, etcétera, pero cualquier persona puede enviarlo a los pies del origen de Israel, pero ojo, eso sí tengo que recalcar, mucha gente trae maldiciones, porque sus antepasados son los mayas, o mayas, trae sangre maya, y trae la maldición de haber sacrificado los humanos para sus dioses, eso sí tengo que recalcar, vamos, se tienen que decir, aunque a veces se sienta más la gente ofendida, yo voy a estar hablando más de los yucatecos, o de los coreanos, no, se tienen que romper maldiciones, por eso la gente a veces tiene muchos problemas, entonces, esto que estoy diciendo va más allá, pues no existe actualmente sacrificio a manos, los satanistas lo siguen haciendo, ¿tú crees que yo grabé dos autos a su ser? ¿tú crees que no hacéis sacrificios humanos? Por favor no los hagáis, los sacrificios humanos se hacen en todos lados del mundo, porque ellos quieren ofrecer esa sangre a Satanás, y a eso no se interpreta, para Satanás es muy importante obtener más sangre, porque así se siente adorado, algo que nunca podrá hacer, nosotros adoramos a Yahweh, entonces, cuando el ruido de las torres gemelas, Jesús tuvo bien pactado, bien controlado, para derivar las torres gemelas, sobre ser de miles delitos de sangre, Satanás de una sola vez, no os agarres, no os agarres, hay cosas muy claras, amados, tenemos que despertar, y entonces, en que luchar, hacer guerra contra el diablo, porque si no, de todas maneras el diablo está haciendo guerra contra nosotros, hay gente que lo ministra en que dice, por la liberación, dice, bueno yo no me meto con el diablo, y tú crees que si no te metes con el diablo, el diablo no se mete contigo, con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con tu economía, con tu salud, es así, de todas maneras el diablo se mete, no, entonces hay que sacarlo, en el nombre bendito, y por eso ya, eso no es lleno, se siguen haciendo sacrificios, claro que sí, se siguen haciendo sacrificios, ahora, esto es muy común, porque, en México, y no solamente en México, sino en el caso de, de, los ruidas, etc., se sacrificaban, sabían seres humanos, ya lo ministra en el tema de Halloween, ya se la ministra, reprenda al enemigo, lo que era la calabaza, y todo eso, se sigue haciendo actualmente, hay gente muy mala, muy perversa, y mientras tú estás descubriendo, o no, por hermano, alguna cosa, que no tiene importancia, el enemigo está ganando ventaja, a nivel mundial, ahora, el extranjero, anoten esto, el extranjero, debe regirse, por la Torah, porque el ecumenismo, yo lo recuerdo, eso de que vengan, y todos somos iguales, no, no todos somos iguales, nosotros hablamos a Yahweh, Yahshua, seguimos la Torah, creemos en la santidad, en la resurrección, que viene en el toque de Yoterúa, aleluya, cuando ven la, Mashiach, y Asha, ¿no es? Ahora, ¿por qué, por qué el ente no está prohibiendo, poner sangre? Anótenlo, porque lo hacían los paganos, lo hacían los paganos, no es nuevo eso, no es más nuevo eso, ahí, desde la época de Noé, pero eso existe, existe, hermanos, existe, existe, la nueva era, la nueva era, hay una vez, traigo un audio sobre la nueva era, bueno, y perdón por lo que voy a decir acá, pero, quiero que se aprendan, ¿cómo que de verse la orina, la persona va a estar sanada, de una diabetes? Bueno, la gente es tan estúpida, y no se puede decir ninguna irreverencia, la gente es tan estúpida, que se lo cree, pero la orina tiene puras toxinas, son los desechos, perdió, del cuerpo, puede tener mil cosas ahí, hasta bacterias, lógico, levaduras, que son hongos, y en muchos, dicen, puedes tomar, puedes tomar la orina, y no vas a tener mucha, mucha salud, en tu vida, ¿quién ahogo de eso? ¿sí va a oír? Ahora le metieron también la sangre, pero no, y ahorita hace mucho tiempo, puedes extraerte tanto de sangre, y te la tomas de interior, o sea, te la sacas con una querida, y rápido, vale, hay pecados, sí, hay pecados, ¿por qué? Porque la persona no está comiendo sangre, tú dirías, no está comiendo sangre la otra persona, no está comiendo sangre, y eso está prohibido, o sea, la suya, bueno, eso ya lo introdujo en la nueva era, pero recuerda que la Nuh Mesh, no nació ahora, nació en el jardín de bebé, cuando el diablo le dijo a Jaba, a la tercera serpiente, come de este árbol, se hace un elojín, conocerás el bien y el mal, y serás inmortal, tres sentidas, ¿está así? Y dice que la serpiente era astuta, y sigue siendo astuta, nosotros tenemos este inteligente, sabios, temiendo a Yahweh, bueno, la gente lo está haciendo ahora, y tú ves como en la ciudad, esto está acá, y esto es un puertito, no estamos en una ciudad, no encontramos muchas cosas, tenemos que ir a pueblo, al distrito federal, ¿está así o no? Bueno, ¿qué serán las grandes zonas, las grandes surdes, Francia, París, ahí, pues el país, en Nueva York, ¿qué serán entonces, donde la gente está detrabada también? Entonces, toma sangre, y hay conferencias, la sangre no es mala, es buena, tiene la vida, pues si tiene la vida, no tenemos que comerla, amados, no se trata de creer en una película de Drácula, que se levanta en la noche de una cauda, y cae arañas, y telarañas, no, toda esa gente es vampiro, la mayoría de la gente está tatuada con la muerte, etc., y andan con traje de corbata, y son los grandes ejecutivos de varias empresas, y tragan sangre, comen sangre, y se van a ir al mismo infierno, entonces, aparte de eso, lo que yo he notado, en toda esa gente, o sea, administrar vampiros, anoten eso, se despiertan los instintos bestiales, ¿por qué? porque pintan demonios, para toda esa gente que come sana, se despiertan los instintos bestiales, entonces, nosotros guardamos la mentira toda, y rechazamos cualquier tipo de engaño al diablo, y eso no lo sabe, la gente cae poseída, por ejemplo, en el caso de este, el joven que les platicaba yo, joven que estaba joven, estaba casado, sí, él nunca se hizo arrepentir, su papá estuvo con nosotros acá, y escupió la Torah, pero se nos arrepiente, pero va con la punta de su boca, entonces, todas esas cosas, amado, quiero que las cedas, y que temas allá, como yo tengo allá, y tenemos todos allá, porque el Eterno nos está muriendo, entonces, yo estoy seguro, mira, tú dirás, no, no, eso no se ve aquí en todo el campo, siempre te doy una administración así, si no hay otro día, porque es Shabbat, el domingo van a empezar las llamadas, pero ahí yo hice esto, yo quiero romperme en eso, siempre es así, que bueno, ¿no? porque la gente se está arrepentiendo, y tú dirás, pero yo nunca he tomado sangre, no lo he hecho, mucho cuidado con esto, muchos se cortan, y lo primero que hacen es chuparse, eso también con el sangre, entonces, nosotros no debemos hacer eso, que silencio, la resta, rápido, yo te lo mostré ahí a la boca, te das cuenta, muchos estaban ya, siempre, no, yo soy muy caposo, porque voy a ser vampiro, pero te cortaste, y yo paso, porque salió la reina, y yo le digo, muy bien, y yo le digo, ¿qué es la culpa? a los hermanos, nosotros no somos vampiros, tenemos que salir con esto, ¿verdad? ¿O quieres salir a la rosa? bendito está su hermano, bendito es el hermano, entonces, todo eso está prohibido, todo eso está prohibido, el eterno no lo quiere, se despiertan los instintos bestiales, volviendo a este muchacho, él caía poseído fuertemente, empezaba con unas convulsiones horrorosas, eso de que dice la gente, no se lo deseaba a nadie, no, es que le está pasando, se acabó, eso de que no se lo deseaba a nadie, la persona está tan mal como la otra, la que está diciendo que no se lo deseaba a nadie, fíjate, fulanita está sufriendo, porque su marido está en donde no se lo deseaba a nadie, pero ya tiene otros problemas peores, o iguales de todas maneras, es pecado, entonces, siempre tengamos cuidado con lo que vamos diciendo, bendito es el abarcaro, vamos a abarcar más, vamos al capítulo 18, vamos a loar, y en la medida de lo posible, yo voy a invitarlo a un bien, o menos, habló ya la noche en el cielo, ahí está, habló ya la noche, va a ir claro, y ya habló, aleluya, pues se llama levitico, pero es para los levitas, pero realmente es bailar, es un ensayo también, o menos, habla a los hijos de Israel, y diles, yo soy llamo, el nuestro elogí, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas podréis por obra, y mis estatutos podréis andando en ellos, yo llamo nuestro elogí. Es muy importante esto, todo es importante, fíjate como está diciendo, no vas a hacer como hacen las naciones paganas, no vas a comer sangre, no vas a hacer esto, no vas a hacer el otro, pero vas a hacer esto, son seiscientos tres en el voto, y algún día, si el eterno me presta vida, vamos a ir uno por uno, y con la cita bíblica, aleluya, no importa que nos traremos mucho en Shabbatot, uno por uno, y vas a ver como la tuya es una delicia, y muchos dicen, no, pero como seiscientos tres mandamientos, y dicen, ya, ya, ya pagó, ellos dicen un nombre falso, y al barrio no me toca nada, nos toca muy poco, pero lo poco que nos toca, hagamos lo bien, aleluya, nosotros como varón, no vamos a hacer un equipo después de la menstruación, verdad, eso es lógico, hay cantidad de mandamientos, todo lo que nos vamos a ver, fíjense, no vas a hacer como hacen estos moradores, y dicen cuando, mis ordenanzas pondréis por obra, aleluya, nada más leer los mandamientos, sino hacerlos, y mis estatutos guardarés, andando en ellos, yo ya lo he puesto el hojín, porque dice yo ya, y si ya está diciendo, ya se sabe que dice el reto de Israel, es una manera de decir, hijo, no vas a hacer esto, vas a hacer esto, yo soy tu padre, pero el hecho de decir, yo soy tu padre, no es como el borracho que dice, yo soy tu padre, si, se entiende, se entiende claramente, no, está diciendo, al decir, si yo le digo a mis hijas, yo soy tu padre, es, yo te estoy amando, yo te amo, y quiero un mejor para ti, aleluya, aleluya, yo ya lo he puesto el hojín, repite conmigo, el suelo, yo ya lo he puesto el hojín, él se está diciendo, yo soy su heredero, yo soy su padre, yo los voy a guardar, guarden mis estatutos, bendito sea la verdad de Dios, aleluya, entonces, entonces, el 1 al 4 es, guarden mis mandamientos, guarden mis mandamientos, ahora, el 5 es también, todo es importante, si tú guardas mis mandamientos, vas a vivir eternamente, que tremendo, ese es el 5, a ver, el 5, por tanto, guardaré mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo ya lo he puesto, aleluya, ahora, creo que acabo de gritar, sigue la Torah de Yahweh, vivirás, y tú dijiste que, y yo volví a gritar, sigue la Torah de Yahweh, vivirás, y después yo dije, sigue la Torah de Yahshua, y vivirás, porque eres Yahweh, el, Alev Taf, creador de las cosas, de todas las cosas, aleluya, aleluya, no el principio de la creación, no, 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 por tanto, guardaréis mis estatutos, y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo ya, otra vez, voy a decir, yo ya, entonces, ¿sabes lo que te decía? que está diciendo, yo soy tu papá, tu padre, tu amo, si tú sigues esto, yo te guardo, y vas a vivir eternamente, bendito será, caro, si estamos guardando el Shabá, es una delicia, ¿o no? es una delicia, guardaréis, entonces, vida eterna, en el símbolo, vida eterna, hola, Abba, vida eterna, bendito será, Dios, el C es, nada más, o menos, ningún varón, se llegue a colir, la próxima luna, para descubrir, su desnudez, yo ya, si te vas, tanto, me te dice, yo ya, ningún varón, se llegue a parir, tan próxima luna, para descubrir, su desnudez, yo ya, voy a ver todos, el seis, o menos, aquí se refiere, a tal cual, a una relación sexual, a una relación sexual, ahora vamos a aprender, más cosas, andamos todos juntos, nuestro act, nada más va a quedar, el siete, vamos, la desnudez de tu padre, o la desnudez de tu madre, no desnudez, tu madre es, no desnudez, tu desnudez, el siete, todos, o menos, la desnudez de tu padre, o la desnudez de tu madre, no te desnudez, madre es, no te desnudez, la desnudez de tu madre, eso, perdón, ahora, no te desnudez, el siete, el siete, la mujer de su padre, mientras está viva, la mujer de su padre, perdón, mientras este viva, la mujer de su padre, mientras este, no esta, este viva, si, a ver, la mujer de su padre, mientras este viva, ahora, el ocho, tiene una diferencia, a ver, la desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás, es la desnudez de tu padre, ahora, en el 18, ocho, se refiere, aún después de la muerte del padre, el primero, mientras el padre viva, el siete, el ocho, se refiere, aún después de la muerte del padre, no se puede tener relación sexual, vamos a ir viendo, punto por punto, en el 18, ¿se va entendiendo entonces? El siete dice, la desnudez de tu padre, o la desnudez de tu madre, no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez, mientras este viva, la desnudez de la mujer de tu padre, no descubrirás, la desnudez de tu padre, aquí se refiere, y ya se ve, aún después de la muerte del papá, ¿sí se entiende? Sí. El nueve, ¿sí se entiende? La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o hija de tu madre, nacida en casa, o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. A ver, 12, ¿no? Un momento. La desnudez de tu hermana, la desnudez de tu padre, La desnudez de tu hermana, el nacido de tu hermana, la desnudez 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 de tu hermana. Ahora, más de por favor, se refiere a la que nació, no del matrimonio, inclusive de una violación que realizó el padre. en una donación del matrimonio dice el 9 la desnudez de tu hermana hija de tu padre o sea no está diciendo hijo de tu padre y de tu madre, si se entiende o hija de tu madre nacida en casa o nacida afuera su desnudez no descubrirás aleluya ahora cuando dice de tu madre incluye lógico la que dio a luz a consecuencia puede ser una violación que la violación existe en el mismo matrimonio a veces si la mujer no quiere tener en ese momento una relación por X o Z y el hombre de la fuerza es una violación aquí nos podemos tener mucho tiempo no lo voy a hacer porque lo tocamos en otro tema porque se pueden van a interpretar de mil maneras no buscamos eso el número 10A la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya la desnudez de la hija de tu hija o de la hija de tu hija su desnudez de la hija de la mujer de tu padre en general de tu padre tu hermana es su desnudez no descubrirás la desnudez de la hija 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 No descubieras mujeres de tu hijo No descubieras su despedez Y tu edad que lo llames a gente Está prohibido Está prohibido Está prohibido ese campo 16 La despedez de la mujer de tu hermano No despedirás Es la despedez de tu hermano Ahora, este es un punto grave porque Muchos que vivieron en el mesianismo O que ya están en el mesianismo Van diciendo Yo prometí esto un momentito Con la mujer de mi hermano O viceversa Como le hago, etc Cuando la gente busca un auténtico arrepentimiento De dichos despedezos nos perdonan El problema es cuando hay Descaradez Y la gente Piensa que está bien Mira, por ejemplo Al ir a ministrar fuera Va la redundancia Llegan parejas Y dicen Bueno, yo me acosté Etcétera Con el marido La esposa De mi hermano Etcétera Ya tenemos estos niños Etcétera Pero queremos llevar una vida En paz Queremos conocer esto Pero realmente no No noto un auténtico arrepentimiento De los diferentes Correr de las oficinas De donde voy yendo a ministrar O de aquí mismo Personas de acá de Tehuacán O de los que vienen de fuera Porque no se nota un auténtico arrepentimiento Entonces Esto trae unas ataduras demoníacas Tremendas Por eso lo está por aquí En el interno Porque El hombre y el alma Se vuelven uno ¿Verdad? Y la ministra ahí Para romper Maticiones ligaturas Del alma Recuerda En Pérez Y 24 Verso 1 A 3 Dice A Dios Lina La hija de Lea La cual está Ya la traduz A Gallagó Para ver a las hijas del país Y habla Si tiene Hijo de Amore La tomó Y se ajustó con él Y la razón Pero su alma Se apegó a ti Entonces Se apegan las almas Entonces Esto es una abominación Ahora Sigue por lo mismo Dice Y se doy también Dice La desnudez de la mujer De su hija No descubrirás No tomarás la hija De su hijo Ni la hija De su hija Para descubrir Su desnudez Son palientas Es patata No tomarás mujer Juntamente con su hermana Para hacerla su rival Descubriendo su desnudez Delante de ella En su vida Aquí nos detenemos Un poquito Jacob Fue engañado Por la Pana Anótelo Porque Jacob No peco Porque muchos Se han agarrado aquí Para maldecirse Pero bien fácil Decir Jacob O sea Israel Cometió pecado Los antisemitas Por ejemplo O muchos Que van descubriendo Sus reyes Hebreas Pero se van Maldiciendo Solitos No tomará Su mujer Juntamente con su hermana Para hacerla Su rival Descubriendo su desnudez Delante de ella En su vida Entonces Jacob No peco Jacob Fue engañado Por la banda ¿De acuerdo? Amén 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 Todo eso Todo eso Todo eso Es abominación El 20 Además No tendrás Acto carnal Con la mujer En tu prójimo Contaminándote Con eso Una contaminación Tremenda Entonces A ver Un llamado Acá Porque yo sé Que hay muchos Muevos Conectados Por internet Hay que hacer Un auténtico Arrepentimiento Y hay veces Aunque los casos Son muy encredados Si se hace Un auténtico Arrepentimiento El eterno Perdono Lo que yo me he fijado En la práctica Yo no estoy diciendo Que ya habría Son un perdón Es sin perdonar Lo que yo me he fijado En la práctica Es que la mayoría Un 95% De las personas Que han hecho Estas abominaciones No se han bien Y siguen Lucriando Y siguen Buscando Todavía más 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 el pecado Entonces Tienen relación Con la hermana Tienen relación Con la prima Etcétera Pero Pero Si se arrepienten Si perdona Yashua El problema Es que la gente Sigue con Con espíritus De locuria De la silvia Etcétera Etcétera Ahora Voy a detener Un tantito acá Bendito es Yashua Yashua El eterno Si no tuviste Mira A veces Yo sé que te cae El boborno Con esta esposa O sea Te caigo mal Con esta esposa Pero te lo tengo Que decir Para que Yo nunca Vi a ninguna De mis hermanas Con decir Jamás Tengo dos hermanas Mayores Jamás No las vi Con decir Jamás Pero si Pero si tú No No fuiste Así Y las viste Con deseo A tus propias Hermanas Arrepiéntete Esto es a nivel General Arrepiéntete Porque Yo sé Que ya tomaste De pesa Que si ya te arrepentiste Ya te perdonó Porque tú Hiciste Esa Con persona Yahweh Yashua 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 Pero hay muchos Que venían Con focos De locuria Sus hermanas Y sus propias Hermanas Yo recuerdo De niño Tenía yo Más o menos 10 años Y llegué yo A la casa De un compañero Que digamos En primaria En cuarto de primaria Y yo llegué Para jugar Habíamos estado Ahí Vemos a matar Y jugar Yo llevaba Un camión Un camioncito Porque en su patio Tenía un patio Muy grande Y entonces Echaba yo De tierra ahí Y jugaba El camión De bordero Y todo eso Yo llevo Con esa inocencia Y este niño Lleno de demonios Me dice Ven Pero antes De que juguemos Con tu coche Con tu carro Ven Vamos a la sotera Y yo sentía mal Me sentía mal Y yo Aquí vamos a la sotera Y dice Es que ahí arriba Hay un agujero A través No se pita el agua Directamente al baño Pero yo Todos los días Veo a mis hermanos Meterse a bañar Las vidas Y así Y así Y así Yo le dije No Estás muy mal Estás muy mal Eso es pecado Ante Dios Así le dije Yo hablaré En mi carro Y me salí En un momento De otra santa Que se me hizo la santa Que tremendo O sea Que estas degeneraciones Ahora Yo sé que muchos Tuvieron ese problema O pecado Más bien Bueno Es hora de arrepentirse Y decir Bueno Si ya te arrepentiste Antes Ustedes están Andando para los nueve cintos Que tomaban pesa Supuestamente se arrepintieron Se aportaron sus pecados Pero desgraciadamente No es así Por eso Pasa pesa Y empieza Por probar Porque no Como en pesa Si lo toman Pero indignamente Entonces ponen maldición Para sus vidas Y esto es cada año Cada año Así como guardo Mis estadísticas Del médico circano También mis estadísticas Como ROE Y no falla Eso no falla Porque lo dice el carro Entonces Si alguien hizo eso Por favor O que espiabas A tus hermanos O inclusive A tu propia madre O a tu abuela A una de tus tías Etcétera Etcétera Recuerda lo que dice Yasha El que vea a una mujer Para que le cierre Allá con el otro Ahora Yo sé Le decía yo hace ratito Que a veces Le caigo mal Bueno usted Que eran caloces Desde el principio No hacían pañales De santidad O que Pero así fui Y te lo tengo que contar Porque yo sé Que hay hermanos Yo no soy el único Y es mejor Yo sé que hay hermanos Aquí Y en todo el mundo Que tienen el mismo pensar O que desde minutos Hemos amatado Por el eterno Y se acabó Bendito es él Pero no por eso Los tengas envidia Mejor unirte la visión Arrepiente Y salvaje Yo te tengo que contar Eso Ahora Todo esto Esa iluminación Según lo vimos En la bendita Torá Está muy claro Todo Con quién No se tienen que tener Relaciones Está bastante Bastante claro Ahora Lo que sí quiero Recapicular Es esto Vamos a Hacer un resumen Todavía hay tiempo Voy dentro del horno Por irreverente Para que tengamos Suficiente tiempo Amén Ahora ¿Qué está Diciéndonos aquí Yahweh Seba ¿Qué está queriéndonos Decir con todo Esto Eterno? Porque esto es Para nosotros También La Torah Es eterna Y para siempre Número uno Yahweh Es un estrologío Estoy diciendo Yo Yahweh Entonces Yahweh Es un estrologío Vamos a obedecer Amén ¿Qué se evita Con esto? La degeneración Se evita La degeneración Porque la persona Se va degenerando Hasta tener que Probarla totalmente En el caso práctico He visto Ahí Me han dicho Oiga doctor O no me desenrué 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 Dice doctor No usted venía Porque mi hijo Hace muy feo Lo tuvimos que Ambrar Y encadenar Ya lógico Piensa O sea uno está endemoniado Y cuando llego yo O sea tantas cosas Que el hijo Se le dijeron Yo se nos falta ver Se le dijeron Lo que permite ¿Por qué está así? Dice ¿Cuándo está así? No usted Era muy sano Doctor Pero tiene A los 15 años ¿Cuántos años tiene ahora? 30 O sea Corre de lado ¿Cómo empezó? ¿Por qué empezó así? Mira Muchos de los problemas De posiciones Demoniales Fuertes Como eso Es por pecados Fuerosos Como este Acostarse Con la tía Con la prima Etcétera Que acaban Los demonianos Ahora Yo atro todo Poder del diablo En el nombre Bendito Y poder sobre Yasha Si eres Padrecito Arrepiente Y haz conmigo Esta oración Repite por mí No repitan No más Déjenme así Después Los que quisieran Entonces Son los Padrecitos Hagan esto Abacados En el nombre De Tito De Yashon Yashia Yo renuncio Y rompo Todas las ligaduras Del alma Por todas Las relaciones Abominables Que yo hice Entre vosotros Por la relación Que tuve con Y ya Entonces dirás Ahí La tía La prima Etcétera Etcétera Abacados Yo creo En tu perdón Jamás Lo volveré A cometer En el nombre Bendito De Yashon Yashia Omen Teome Entonces Se rompen Todas las En la práctica Si tu me dijeras Oye Doctor Oye Doctor Pues Es que Me ha estado Teniendo ahorita En este tiempo Y fue de Hay mucha Tipo idea Ahorita Ahorita Estoy diciendo Esto en el día 12 de abril Romano Hay mucha Tipo idea Ahorita Y también Hay mucha Grimpa Esa Que llamamos Grimpa De primavera Que es tremenda Hay mucha 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 Toza Ahorita En los cambios De clima Bueno Eso es porque Estoy viendo En la práctica Estoy viendo Enfermos Sé de lo que Estoy hablando Oiga Doctor Se han aumentado Los impactos Si se han aumentado Que tanto Entonces yo diría Mis estadísticas Como médico Particular Como estoy En una institución De gobierno Bueno Que tanto De la población Ponga mucha Atención Que tanto De la población Ha pecado En esta En esta Que estamos viendo De Bahía 18 El 95% De la población Es grave Es muy grave Es mucho Muy grave El 95% En relaciones Sexuales Indebidas Y hoy De todo No digamos Que de los animales Donde causan Las posesiones Tremendas Y las personas Mueren por Leucemi Por ejemplo Pero El 95% De la población Ha pecado En esto Manoseo Manoseo De hermanos Con las hermanas De las hermanas Con los hermanos Después Los que se enamoran Son demónicos Que están hundiendo Y acaban Teniendo Relaciones Abusos Abusos Sexuales De los hermanos Mayores Sobre las Sobre las Hermanas Menores Eso es Como ¿Por qué te cuento Todo esto? Porque lo veo Como médico Pero también Lo veo Como Yo fui abusada Por mi Hermano Fui abusada Por mi Hermano O fui abusada Por uno De mis Hermanos O Inclusive Adultos Perdón Si Hombres Que fueron abusados Y manoseados Por sus Hermanas O por Su padre O por Es una Digeneración Terrible Por ejemplo ¿Cómo te explicas Que un Barón Un Niñito Fue Manoseado Por su Papá Demonios Totales Hermanos El 95% De la Población Ha tenido Esto Ha estado En esto Ahora Perdóname Si te caigo Más Mordo De lo Común O sea Más Más Yo recuerdo Esto Porque En mi Hogar En mi Hogar De mis Paz No Vivimos Eso Y yo De manera Personal Eso Dicen Que no Me contesté A mis Hermanas Si No Siete Bendición No Se Tratarlas De proteger A mi Más 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 Pero El 95% De Esto Entonces El Daño Ha sido Mucho Ahora Yo No Estoy Hablando Ahora De Pecadores Estoy Hablando De Gente Que Fue Abusada Y Que Fue Abusada Que Llega Con Una carga En el Al Decir Mi Hermano Me Hermanos Robert O Me Violó Y Empieza A Llorar Y Eso Es Es Catastrófico Pero Tiene Solución En Cash Y Entonces Dónde Se Empieza La Sanidad A Ver Vamos A Hacer Una Oración De Maldicaciones Pero Vas A Estar Bien Consciente De Lo Que Vas A Repetir No Como El Quinto Sino Yo Renuncio Renuncio A Esto Así Como Lo De Comer Sangre También Este Tipo De Relaciones Los En Los Hogares Hay Mucha Promisibilidad Y Eso Se Da Punto Número Dos Yo dije Lo que quiero Es evitar La Degeneración Número Dos Quiere Evitar La Promisibilidad Porque Esto Es Muy Común Anote Esto Es Muy Común Y Lo He Dicho Una Y Mil Veces O Si No Millón De Veces Si Sigues Viviendo En La Casa De Tu Padre O De Tu Madre Salte De Ahí No Tienes Que Estás Violando La Torá Dice Que El Puede Cargar Su Padre Su Madre Su Madre Su Mujer Serán Una Sola Carne ¿Está? Es 224 Pero A muchos Se les Ha Llevar Y Sigue En La Casa De Su Padre No Estás Aparte Estás En La Casa De Tienes Que Salir Rápido Porque Eso Despierta La Mujer Miscuidad Y Sale Porque Si En Una Casa Porque Eso Es Muy Común Aquí En Todas Partes En Tehuacán Y Todas Partes Si Sale La Hermana La Inquilina Etc Ya Están Los Ojos Curiosos Del Y Supuestamente Muy Mesiánico Y Muy Caroso Por Eso No Que Estemos Apartados Aleluya Es Es Un Mandamiento Eres Mesiánico Tienes Que Cumplirlo Aquí Y Allá También No Es Aparte No El baño Está Compartido Si El baño Está Compartido De Promiscuidad El baño Es Algo Es 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 Vamos Vamos Cada Quien Con Su Cabo Con Su Estropago Cada Quien Con Sus Cosas Incluso Cada Quien En Su Vale Porque Si No Es No Es Y El Aborrece Eso Eso No Quiere Que Por Eso Anuncias Estamos En la Fiesta De Camansa Que Cuando Llegamos A este Capítulo Muchos Iban A Temblar Que Vuelva Y te Salgas El Lunes De La Casa De Y Entonces Est Ser Aparte Con Tu Esposa No En La Casa Eso No Porque Muchos Vuelvan a Repetir Que Este Problema Está Repetiendo En Otros Países No Creas En México Es Exclusivo En Estas Con Inspirales No Es Muy Como No Pero Es Que No Es Que Vivimos Aparte No Estás Viviendo Aparte No Te Haces Estás Viviendo Aparte De Una Otra Forma De Roce Con Las Personas Tienes Que Estar En Pánico La Gente Que No Obedece Siempre Acaban Degenerando Se Acaban Comiscos Acaban Pecando Todo El Tiempo La Alteria Es Igual Que Se Guarda El Físico Y Entonces Se Acaban Condenando Tenemos Que ¿Qué Es Lo Que Tiene De Terror Número Tres Que Tengamos Una Conduta Moral Intachada Él Quiere Que Tengamos Una Conduta Moral Intachada Y Así Con Intachada Ya Administrados Nos pueden Ser Locos Manativos Pero Que No Nos Digan Que En Irán Han Salen Muchos Hipógetes En Los Últimos Días Se Ve Que Esas Conversaciones Esas Administraciones No Las Pon En Cuenta Porque Nos Hicieron Por Orduyosos Y Por Hipógetes Y Hablan Están Bien Sobre Que Es Un Hipógeto Es Un Actor Al Que Finge Algo Que No Siente Eso Es Un Hipógeto Y Eso Es Repoblable Ante El Eterno Ideas Es Repoblable Acabamos De Pasar La Vista De Jamás ¿Qué Bendición Quiere Eterno Darnos Anó Ante Luro Acabamos Si cumplimos La Toral Dividemos Con La Tentidad Me parece Poco No Es Todo Aleluya Gracias a Dios Conoció Sus Méritos Si Se Cumple La Toral Se Vive Eternamente Bendito Es El Abacaluz Amén Ahora ¿Qué Quiere El Eterno Con Todo Esto Los Homosexuales No Lo Lo Van Entender Los Bestialistas Tampoco Lo Van Entender No Menos Lo Van Entender Es Si No Lo Van Entender Son Iguales Bestias Disfrutar ¿Qué Quiere Eterno? Disfrutar En Forma K2 En Este Mundo Es Lo Que Quiere Eterno Disfrutemos De La Relación Sexual De Comer Fuera De Se Vale Relación Sexual Y En No Nuestro No Después Del B Entonces Quiere Que Vivamos Karosh Mente Por así Decirlo Que no es la Mujada Más Correcto Quiere Que Vivamos Bien En Santidad En Este Mundo Y Que Pasemos Al De Viver Esos Aleluya Amén Parroquación Miren En El Verso 9 Dice La Desnudida De Tu Hombre Hija De Tu Padre De Tu Madre Nacida En Casa Nacida Relaciones Unes No Descubrirás Entonces Es Una De Una Relación No Matrimonial Nació La Hermana ¿No? De Acuerdo Eso Que se Repiere Si Estás De Acuerdo ¿Qué se Refiere? Vamos No Si estás De acuerdo No Más Bien Si Entendiste De Una Relación No Matrimonial Y Entonces También Es Su Hermana No No Es Media Hermana No No Tiene Que Tener Relaciones Sexuales No Tiene Que Liderla Con Deseo Lórico Ahora Después Hablan De Los Tíos De Los Nietos Etc La Esposa Del Tío En Or La Esposa Del Tío No No Es Consanguinial La Esposa Del Tío No Es Consanguinial O sea No Es Un Familiar Pero La Torá Anótenlo Por favor Amados Marca Que Ya No Serán Dos Sino Uno La Esposa Del Tío No Es Consanguinial Pero La Torá Marca Que Ya No Serán Dos Sino Uno Esta Hacienda Es Dos Veinticuatro Ahora ¿Qué está queriéndonos decir Eterno con todo esto? En pocas palabras No Asimilas Entonces A ver Vamos a poner las cartas Sobre la mesa Sin decir Te refiero No Las cosas claras Ok ¿Tú no tuviste un lugar caloso? Ok Sería Sería casualidad Que el Eterno Me hubiera puesto Como Roe Si yo no Vía a mis hermanas Con deseo Si nunca Vi Trompadas En mi casa Ni malas palabras Ni No serías Ni Padre No se Enborrachaba Mi Madre No Anduvo Por acá Y por allá Sería casualidad No 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 El Eterno No es perfecto Yo no me creo Mejor que tú Si perdes Por tu ratito El Eterno Quería buscar Y él está buscando así En cada lugar del mundo Varones Que no nos contaminamos Ok Yo perdí mi país Y se debe hacer Y todo eso Pero la moral No se ha perdido Entonces ¿Será casualidad Estoy administrando Hoy 12 de la tienda 2013 El Eterno Sabía Esto Que iba a suceder Hoy Y que con la autoridad Que el Eterno Da a sus hijos Yo te iba a administrar Eso con autoridad ¿Cómo te lo podría administrar Si yo hubiera visto A mis hermanos Con ese Te das cuenta El Eterno Es bueno Y yo te estoy diciendo La verdad Y el Eterno Sabe que estoy diciendo La verdad ¿Me entiendes? Aleluya Que nunca me fui a acostar Con una ramena Que no he tenido Relaciones Más que con mi esposa Eso es importante Eso es importante Porque entonces De la De la boca mía Está saliendo La palabra Con la autoridad De Yashua Que Yashua A las sus hijos Ahora Con esto Te caigo más mal Perdóname No te quise ofender Pero te tengo que decir La verdad Es decir Si hay alguien aquí Que haya vivido Todo lo mismo Oiga Yo también No, no, no Yo viví como usted Busca en el espacio Y hablamos juntos Con los demás Ahora Tú ya te arrepentiste Ya te perdono Por qué sacara Aleluya Pero a lo que voy Es esto El Eterno No se equivoca Él es perfecto Aunque después La gente escuche Al roe Y lo traiciona Y eso es lo que Porque no sabe Lo que está haciendo No sabe Lo que está haciendo No sabe No sabe Lo que está haciendo La gente No lo sabe Si lo supiera Entonces En la vida anterior Al roe Yo no soy Lo mismo Pero la gente No lo sabe Bendito Es lo que está haciendo Entonces A ver Esto Esto que yo Te estoy ministrando Lo que dice La Torah aquí Es lo que Más Trabajo Me ha costado Por hacer En este Lo que administración No tanto Que no es Salud de larga Y los grupos Animales No tanto Eso Es Porque Te digo Acabo de decir Que 95% De la población Es buen Esto Entonces El 95% De la población Es muy grave O sea Esas son las estadísticas Que yo tengo Y el otro 5% No pecado Unos sí Todos son los pecados De una u otra forma Pero son pecados Estos Muy abominables Ante la La pregosa Bendito es Yashar La Mashiach Bendito es La pregosa Él Por su inmensa Raim Alcanza Los pecados Y hagan que suba Antes de que venga Yashar Quien es el otro ¿Omen? Ahora Con esto voy terminando Por hoy Si tú no tuviste Escucha No lo anotes Si tú no tuviste La dicha De tener unos padres Ejemplares O ahora Que tú no tuviste La dicha De tener unos hermanos Ejemplares O que abusaron de ti O que tú abusaste De tus hermanas Etcétera Etcétera Te toca arrepentirte Y ahora ser un buen Mesiánico Una buena Mesiánica Te toca arrepentirte Y ahora Si ser un buen Papá Si no tuviste Un buen Papá O tu mamá Fue una perversa Ahora te toca Hacer te llorar Y ser una buena Mami Yashar Olvida todo Hebreos 8 12 Porque nunca Más Me acordaré De esos pecados Ni de sus Inmigrías Yo no vine aquí A tirar piedras A la congregación No Simplemente dije Que yo no hice eso Entonces si no hice eso Tengo la autoridad Para decirte Que no lo hagas Y hay más bendición En eso Créeme Que si yo hubiera sido Un pecador De ese tipo Y el Señor Estuve diciendo Eso es una abominación Y eso Mira que el eterno Es perfecto Él no necesita Concerlo No es Aleluya Tus ojos ahora No van a irradiar Más que la luz De Yashar A Mashiach Que es El ojito Aleluya Entonces todo cambia Ahora ya entiendes Y cierres Sotanar Amados preciosos Y yo sé Que ahora Voy a ver Más mal con esto Pero lo voy a decir O ahí le paramos No La gente más tonta Es muy inteligente Mucha gente es inteligente Mucha gente es inteligente Hay mucha gente tonta En todo eso ¿Por qué? Porque sigue pecando Si te cae lo más mal Perdóname Pero que te lo tengo que decir Te quito Y se va a ver Otra pregunta La gente más tonta Mira Bueno Amadera Los que tienen El rojo Les dicen Yo quiero que ese Me ponga las manos Yo quiero que ese Me ponga las manos Cuando yo había Tratado el tema De que yo no me hice Que eran mis hermanos Con el cero Ahora entiendes Por qué la gente Quiere decir Me ponga las manos Porque el rojo Les avisa Él nos va hundiendo Él nos va Que te pongan las manos Ya yo sé Que bendice Y ciertamente Shaul Pablo Se apreció En el buen sentido De la palabra A la estética De la emoción No me descuides Los dones De los ajacores Que por mis manos Entonces eso es lógico Que causa más envidia Más coraje Más escutita Sus contrarroes Su familia Más todo Pero todo lo que te acabo De contar Es verdad Entonces Ahora Déjame ver Es decir Aleluya Entonces el eterno No se equivoca Él es perfecto Él sabía que Bendito es el abogado Y no me dejar Conocer el gran profeta Ni el gran profeta No Pero si el eterno Me permitió Llevar una vida A cada dos Desde niñito Aún Nació un pecador Entonces Déjame me decir Entonces Cierren sus ojitos Y alcen sus manos Tú sabes Que todo lo que acabo De comentar Es verdad Y yo te do Toda la honra Y toda la gloria Y toda la esplendor A ti Bendito Yashua Yo no me creo Más que me sanó Amosado Pero yo te pido Que aquellos Que fueron amosados O amosadas Sean sanados Hoy Totalmente en su alma Que aquellos Que cometieron Pecado Se arrepientan Si no es que Lo inalvecieron Para tomar pesa Y disfrutar La fiesta De jamás Pero aquellos Que son los vecinos Se arrepientan Yo te doy Toda la honra Porque Tú eres A la impulsada Es que yo no me jacto De lo que yo soy Pues solamente A ver la verdad A la verdad Y tú eres perfecto Para que sí Se hable Con la humildad Bendito Y desayuno De tu cielo Amara También Sé el costo De lo que esto De lo que esto Lleva De que es uno Más odiado Por muchos Que se dicen Mencianos Y escutido Y difamado Junto con la familia Pero tú sabes Que aquí voy a la verdad Abba Yo te digo Que tú les bendigas A todos Mis hermanos Allí Que están aquí Presentes Aún Los hermanos Que guardan La torre Están ausentes Y todos aquellos Allí Que nos ven A través de internet Bendícelos Grandemente En su espíritu En su alma Y en su cuerpo Que ahora Irradia La luz De Yasha Amén Aleluya ¡Gracias!